¿Sabías que el cambio climático está afectando nuestros recursos de diversas maneras? Soy Consola Alcarruz y estoy evaluando el impacto climático en la calidad de las aguas superficiales en la cuenca del río Serrano. Esta cuenca se encuentra en la región de Magallanes y la Antártica, abarcando casi todo el Parque Nacional Torres del Paine, que se caracteriza por su valor ambiental y turístico. Además, las aguas del lugar son pristinas y casi sin intervención humana. El efecto del cambio climático en la calidad de las aguas es un tema que se encuentra poco estudiado, sobre todo en las zonas australes. El objetivo de mi tesis es simular la calidad de las aguas en el futuro mediante las proyecciones de caudales según el balance hídrico nacional. Para ello, modelaré en WASP, un programa de libre acceso, parámetros físico-quípicos como el pH, la temperatura, el oxígeno disuelto, el hierro, entre otros. Esto me permitirá conocer la calidad de las aguas en el futuro, evaluar el cumplimiento de la norma secundaria de calidad ambiental y generar recomendaciones para garantizar la calidad de las aguas.